Con el objetivo de continuar protegiendo la salud de las familias nicaragüenses, brigadistas del Ministerio de Salud visitaron en una jornada casa por casa para crear conciencia en la población sobre la eliminación de charcas y criaderos de zancudo. Y lo que andamos realizando es la visita casa a casa, donde se andan realizando lo que son las charlas educativas para la población, para que sigan las recomendaciones para prevenir lo que es el dengue, el zika y el chikungunya. Entonces se andan dando las recomendaciones de mantener limpias sus casas y sus alrededores, de siempre lo que es ahorita en este periodo que está en el periodo lluvioso, que siempre voltear todo lo que son los recipientes que pueden acumular agua y que pueden ser futuros criaderos de zancudo. En la jornada de abatización se aplicó el químico abate en depósitos de agua limpia como pilas y barriles, ya que el mosquito transmisor del dengue deposita sus huevos en el agua estancada y limpia. Está bien pues que anden ellos viendo todo eso por las enfermedades, sí, por toda clase de enfermedades y por los niños, por los ancianos, sí, porque desde que tenemos que tener limpio toda la casa, barrida, recogida basura, sacada esa llanta y las botellas para abajo, todo eso. La jornada forma parte de la campaña nacional de lucha contra el dengue y se complementa con actividades como vacunación y desparasitación en un esfuerzo conjunto para cuidar la salud de las familias en todo el país. Con cámara de Guillermo Cano para Crónica TN8, Helen Mena.